¡Hola! Yo soy Gunter. ¡Hola! Yo soy Liz. Y hoy día vamos a hacer galletas de gelatina. Para esta receta van a necesitar Azúcar, mantequilla, huevo, harina con polvo de arnán y sal, gelatina y colorante. Vamos a mezclar el azúcar con la mantequilla. Ahora añadimos la mezcla de harina. Finalmente añadimos 3 notas de colorante y la gelatina. Y ahora mezcla. Ahora van a coger masa, hacer bolitas, ponerles el azúcar y ponerles una lata. Ahora les vamos a aplaudir un poquito con el nariz. Esperá al horno de 8 y 10 minutos. ¡Fanshi-manshi! Cuando la lata esté fría pueden comerse sus galletas. ¡Está rico! ¡Vamos los palcos! ¡Ah! ¡Fanshi-manshe-manshe-manshe-manshe-manshe-manshe-manshe-manshe-manshe-pun Richie. Gracias.